La W presenta Vicky Dávila. 12 del día, 16 minutos. Bueno, pues le agradecemos registrador por habernos esperado un ratito. ¿Cómo va? Muy bien Vicky, trabajando mucho en la registraduría, atendiendo todas las diferentes tareas que hay al interior de la entidad. Saludamos al registrador nacional, Juan Carlos Galindo. Oiga, ¿qué opina del homenaje al Mono Jojoy? Bueno, sobre esos temas lamentablemente no puedo opinar como servidor público. Como servidor público tengo que reducirme a mis funciones, a mis tareas. Pero si es la paz, ¿cómo no va a poder opinar? Yo soy muy prudente en las opiniones que doy sobre temas que no correspondan a mi labor. Bueno, registrador, justamente estamos pensándolo mucho por estos días a propósito de esta explosión de candidatos que se fueron por firmas para la campaña presidencial del 2018. ¿Está usted en aprietos? Pues definitivamente es una situación inédita. En el pasado nunca había habido una avalancha de solicitudes para inscripción de candidaturas por firmas como la hemos visto ahora. Y eso hace que la registraduría tenga que diseñar un esquema especial para atender ese tipo de solicitudes. Tenemos, por ejemplo, hasta este momento, 31 solicitudes de candidaturas a las elecciones presidenciales por firmas. ¿31? 31. Pero otro dato, para Cámara de Representantes tenemos 58. Y para Senado, 31. Entonces, esto, haciendo unos estimativos de cuál podría ser el volumen de firmas que podría llegar a la registraduría para revisión, podríamos hablar de un estimado entre 15 millones y 21 millones de firmas. ¿Y tenemos o tiene usted la gente y la plata registrada? No, 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 no. No tenemos ni lo uno ni lo otro. Primero porque el presupuesto de la registraduría se establece desde el año anterior. Y estos son hechos sobrevinientes que imponen, obviamente, tomar determinaciones para atenderlo. Y lo que estamos haciendo en estos momentos es dimensionar qué cantidad de recursos requerimos en tema de recursos humanos, en temas tecnológicos, para poder atender esta novedad. Y luego ir donde el ministro de Hacienda y decirle vamos a requerir unos recursos adicionales para poder atender esto. Lo mismo que eventualmente tendremos que atender las consultas de los partidos el 19 de noviembre. En estos momentos no tenemos la dimensión de cuál será el tipo de consultas que vamos a tratar, pero en su momento también tendremos que llegar donde el ministro para que nos dé los recursos y poder organizar logísticamente. ¿Y si no hay plata, registrador, y si no hay plata? Pues el problema es si no hay plata, pues no hay plata y no se puede hacer el trabajo. Nosotros definitivamente tenemos para atender nuestras labores que tienen que ver con la democracia, requerimos los recursos necesarios para esa infraestructura. Yo me acuerdo a su antecesor Carlos Ariel Sánchez que también hacía el mismo llamado y le pedía al gobierno y le pedía al ministro que necesitaban plata, más contratos para poder realizar muchas cosas que no estaban estipuladas en la registraduría. Sí, nosotros tenemos, y lo quiero decir con tranquilidad, lo que es recursos para los procesos electorales del 2018. Tenemos los recursos asignados, estamos trabajando... Lo que está dentro de lo ordinario. De lo normal. O sea, la primera vuelta, la segunda vuelta, la elección de Congreso. Pero situaciones excepcionales como son estas requieren unos recursos excepcionales y esos recursos cuestan, razón por la cual en su momento tendría que acudir al gobierno. ¿Te ha hecho un cálculo registrador más o menos cuánto vale eso? No, estamos justamente en esas tareas porque si bien en este momento tenemos tal volumen de solicitudes, todavía no se han concretado. No sabemos de las 31 solicitudes de inscripciones de firmas para presidente cuántas llegarán y con cuántas firmas. Lo mismo no sabemos cuántas de Congreso arribarán en ese sentido. Entonces, pues, estamos en esos estimativos. Yo no sé si quiero insistir en la pregunta de Jairo, pero usted ya nos habla de 21 millones de firmas, ¿cierto? Es un estimado entre 15 y 20 millones. ¿Y para ese estimado cuánta gente necesita? No, pues, el problema no es tanto... ¿Cuánto se demoran contando las firmas de cada candidato? Y la plata, porque si ni ta gente, ni ta plata para contratar. Eso que hay unos que no quieren presentar las 400 mil son las que se necesitan, sino que 4 millones. Pues, imagínese. ¿Usted qué va a hacer con las firmas de Germán Vargas? Imagínese, nosotros tenemos, obviamente, que atenderlos a todos en todas las condiciones y con plenas garantías. Por eso, hablar en este momento de cuántos recursos se requerirá es muy aventurado. No tenemos los parámetros reales para hacerlo. Yo por eso quiero reservarme un poco hasta conocer un poco, claro. Pero eso tiene que ser mucha plata, ¿no? Pues, mire, para la revisión de firmas de la campaña anticorrupción de la senadora Claudia López, presentaron 4 millones 220 mil firmas. Y con un equipo de cerca de 150, 170 personas trabajando a toda marcha, lo pudimos hacer dentro del tiempo legal, que son 45 días. Revisamos 4 millones 220 mil. Increíble. Entre otras cosas, registrador, pues, usted es el chacho de la película de aquí hasta junio, ¿cierto? La registraduría es la entidad que va a tener un gran protagonismo en el curso de los próximos días. Tiene que tener eso una preparación muy grande, sobre todo muy blindada. Sí, mire, nosotros, afortunadamente, la registraduría es una entidad que ya tiene una trayectoria en la organización de procesos electorales de muchos, muchos años. Tenemos una gente comprometida, muy trabajadora, y obviamente se nos van produciendo fenómenos nuevos cada vez más y retos adicionales para cumplir con todas las garantías al país, a los partidos políticos y a la ciudadanía. Y yo confío en todas las fortalezas que tiene la Registraduría Nacional del Estado Civil para atender todas estas iniciativas y estos retos. Entre otras cosas, porque, registrador, usted sabe que hasta el registrador entra en ese remolino de lo que significa una campaña política. Es decir, se tienen que cuidar mucho, tienen que, mejor dicho, blindarse ustedes también como funcionarios muy bien, porque yo recuerdo las polémicas de otras administraciones donde siempre el que lleva el bulto es el registrador, la registraduría, les echan la culpa. Sí, sí, ¿no? Por eso hay que trabajar con prudencia, con reserva, pero con mucha responsabilidad y así estamos trabajando al interior de la registraduría. ¿Mucho lobby? No, 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 no. No, pero que le hacen a usted, me imagino... Mucha hojita de vida, pues ahora con todo ese escándalo de las Cortes y todo, a usted lo elige, la Corte Constitucional, Corte Suprema y Consejo de Estado, ¿no? A mí me eligieron los presidentes de las Cortes, Corte Constitucional, Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia, luego de un concurso de méritos. Sí, sí. Que duró durante seis meses en el cual se presentaron... ¿Y en la Corte Suprema quién lo eligió? ¿Quién era el presidente? En ese momento los presidentes eran de la Corte Constitucional, era la doctora... Calle. Calle. María Luisa Calle. Calle, de la Corte Constitucional el doctor Leonidas Bustos y del Consejo de Estado Luis Guillermo Vergara. ¿Le tocó Bustos? Sí. ¿Era presidente de la Corte Suprema? Ellos eran los presidentes de las Cortes. ¿Y hoy está sorprendido con todo lo que se ha sabido del exmagistrado Bustos? Pues yo creo que el país está sorprendido. ¿Usted lo conoce o lo conocía o algo? No, 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 lo conocí en ese momento con ocasión de cuando fui a mi entrevista en la Corte Suprema de Justicia. ¿Sólo lo conocí? ¿Para eso hacen lobby o cómo es eso? ¿Cómo eligen al registrador o cómo es eso? No, es un proceso, yo creo que un proceso muy responsable. ¿Académico o qué? Sí, mire, tiene todos unos requisitos de experiencia, de conocimientos, todo tiene una... eso está reglamentado por los tres presidentes de las Cortes del año 2007 y allí están establecidos cuáles son los requisitos, no solamente constitucionales, sino los que van a dar unos puntajes en temas de formación. Entonces, si usted tiene una especialización, tiene un puntaje, si tiene una maestría, tiene un puntaje, si tiene un doctorado, tiene un puntaje. Si tiene una experiencia en temas electorales, por cada año de experiencia se le dando un puntaje. Eso colma el 70% de los puntos. Y luego una entrevista con los presidentes de las Cortes, una entrevista personal que en este caso fue pública, eso fue transmitido por televisión y todos los colombianos pudieron mirarla. Y luego de eso hacen una consolidación, suman y eligen al registrador. Entre otras cosas, esto es como especular, pero con todo lo que se ha sabido de Leonidas Bustos, piensa uno que en todo lo que hacía tenía interés. ¿Registrador eso le da preocupación? No, pues mire, mi experiencia en ese concurso fue que fue un concurso muy profesional. Tuve plenas garantías, no hubo ninguna duda, ninguna inquietud, en ningún sentido. Yo me sentí tranquilo y lo vi perfectamente profesional. El concurso se llevó en términos absolutamente correctos desde el principio hasta el fin. Y eso que dice el registrador de que después de las elecciones piden puestos para los familiares, cuotas y todo eso. ¿Nunca le llegó Bustos? ¿No le mandó hojitas de vida? No, absolutamente. ¿Los otros dos presidentes tampoco? No, ninguno, absolutamente. ¿No tiene hoy usted empleado a nadie que haya trabajado en la corte, en la registraduría? Pues no le podría decir si puede venir gente de atrás. No, pero que usted haya contratado. Que yo haya contratado, no, absolutamente. Nada. Y a usted también le tocó el chicharrón de Prieto, qué pereza. Sí, sí, son temas que se van produciendo en el día a día de los diferentes asuntos. ¿Y al fin qué pasó con ese contrato? No, el contrato que se le dio a Market Medios como, es decir, desde hace, ¿qué le digo yo? Cerca de 12, 13 años se viene trabajando con Market Medios porque es una de las empresas que tiene una fortaleza grande que nos interesa a nosotros porque tiene una red de radios y cadenas que van a las regiones. Y a nosotros nos interesa mucho brindar información en las regiones sobre inscripciones de cédulas, sobre puestos de votación, sobre toda la información que tiene que ver con el proceso electoral. Y este año celebramos un contrato con ellos para que nos brindaran la información y la comunicación para la inscripción de cédulas. Y el contrato viene surtiéndose sin ningún tipo de dificultad. ¿Y ese contrato fue cómo? Claro que usted ya lo ha explicado. Sí, sí, aquí mismo lo explicó. Sí, sí, yo lo expliqué en su momento. ¿Pero hubo una licitación o no? No, no, no. ¿Ese fue, les toca a ustedes? Ese fue, ese lo hicimos por contratación directa. ¿Y si se va a la cárcel Prieto, ¿pasa algo con el contrato? Yo no sé, lo que pasa es que allí hay que diferenciar entre lo que es Market Medios y el señor Prieto. No crea, eso es lo mismo. No, no se confunda, registrador. No, de verdad, no tienen temor por eso porque es un contrato importante. No, el contrato importante, como muchos contratos tienen, lo que nosotros tenemos que velar. Primero, que el contrato se haya celebrado en debida forma, como en efecto fue, y que el contrato se cumpla en debida forma. Registrador, ¿y en verdad no había otra empresa en el país, o no sé, si de afuera, no sé? O sea, ¿era la única empresa que puede hacer eso? Pues hombre, históricamente la registraduría ha venido prestándole sus servicios de divulgación y de comunicaciones, como en efecto lo ha sido. Y incluso para el tema del plebiscito, también se les contrató. Pero no se presentan más empresas que digan, mire, yo puedo hacer lo mismo, ténganme en cuenta y eso nunca ha pasado. No, sí hay varias otras empresas, pero uno en su momento tiene que examinar cuáles son las fortalezas para suplir las necesidades que uno tiene. Y en su momento se consideró que era una firma que históricamente le ha brindado muy buenos servicios a la registraduría, que no tiene ningún reproche en cuanto a cumplimiento de contratos y por eso decidimos contratar con ellos. Si yo le pregunto, ¿quién es Juan Carlos Galindo? Cuéntele a la gente quién es el registrador nacional. Juan Carlos Galindo es un abogado javeriano con una maestría en Derecho y Economía de Seguros de la Universidad Católica de Bélgica, que mucho tiempo ejerció y en diferentes épocas la profesión de abogado, que también ha tenido cargos públicos como magistrado auxiliar en la sala civil de la Corte Suprema de Justicia, procurador delegado ante la sección tercera y sección quinta del Consejo de Estado durante cerca de seis años. De allí me llamaron en su momento los presidentes de las Cortes para asumir una circunstancia que se producía en ese momento y era la culminación del periodo de Alma Beatriz Rengifo. ¿Fue como en el 2007? 2007. Para 2006, finales, me llamaron los presidentes de las Cortes porque ya había habido el cambio constitucional de la nominación y nombramiento del registrador por parte de las Cortes, pero no se había reglamentado la ley y se venían las elecciones desde 2007. Entonces me designaron en provisionalidad. Durante ese año organizamos esas elecciones que salieron impecables. Que fue muy bien, sí, sí, recuerdo. Impecables. Y luego participé en el concurso para registrador, para continuar con la tarea, quedé segundo, me ganó el doctor Carlos Ariel Sánchez porque él tenía un doctorado, yo una maestría, yo quedé segundo. Y bueno, él culminó su proceso, yo dije, pues yo quiero culminar con lo que iniciamos en el 2007 y bueno, afortunadamente fuimos elegidos. Aquí me están escribiendo, ha sido profesor universitario, me escribió una alumna suya, me encantaba, el mejor profesor. Pues qué gran satisfacción. Dejó matada a la alumna, por lo visto. Un académico. He enseñado a registrador. Yo he enseñado varias cosas, yo llevo 26 años de profesor en la Javeriana, he enseñado historia del derecho, teoría del acto administrativo en especializaciones y en la actualidad dicto derecho procesal administrativo desde hace mucho tiempo. Ah, todavía. Sí, sí, sí. ¿Qué especialidad tiene uno que tener para ser registrador? Yo creo que tiene que tener, bueno, una formación jurídica de abogado porque así lo pide la Constitución, pero yo creo que como condiciones de gerente, para manejar la registraduría se necesita ser un gerente porque tiene que manejar uno tan cantidad de recursos diversos y atender diferentes necesidades que hay que tener un gran criterio para poder cumplir con todo y emplear las garantías como lo exige la registraduría. No, pues imagínese, además es que tiene que ser de una alta confiabilidad. Sí, es un tema serio, complejo y sobre todo que hay que conocer al interior los procesos, los procedimientos porque son muy complejos, son muy técnicos y uno no puede permitir en proceso electoral que haya una falla porque cualquier falla va a ser considerada como fraude electoral. No, todos los candidatos deben ser amabilísimos con el registrador. ¿Tiene alguna medida para blindarse de todos esos candidatos que están por ahí? No, yo creo que ellos saben que la registraduría es una institución respetable y cumplen todo y son supremamente respetuosos con la registraduría y con el registrador. ¿No le mandan regalos, por ejemplo? Absolutamente. Que la botellita de vino, que la tortita envinada, nada de eso. ¿O dio orden de que eso no se recibe? No, 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 nada, no, eso no se recibe. ¿Y usted de qué partido es? Yo soy no activista, fui del partido de la U. Ah, del partido, no, le tocó lo de los ñones, no, 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 registrador, pero le va a tocar irse a echar un baño. Ah, ¿cómo está viendo su partido ahora? Yo en su momento no, yo de eso tampoco opino, porque yo no opino de la realidad partidista ni nada, el estilo yo en su momento le ayudé al presidente Santos en el desarrollo de sus dos campañas, pero temas como que tenían que ver con lo electoral. Pero activismo político dentro del partido, absolutamente nada, cero, cero, cero. ¿Y tiene aspiraciones políticas? Nada, nada, en este momento mi tarea es... ¿Ahora? No, absolutamente, de aquí al 3 de diciembre del 2019 tengo la idea de cumplir con lujo de detalles mi labor de registrador. ¿Va a poner una empresa de encuestas? En este momento estoy simplemente enfocado en la registraduría. Oiga, me he registrado, pero hablando en serio, ¿por qué habrá, devolviéndonos un poco al principio, usted tiene alguna lectura de qué ocurrió, qué está ocurriendo en los partidos, porque, ¿por qué tantos quieren inscribirse por firmas? Digamos, esto es inédito en el país. Sí, yo tengo, pues, tengo una percepción, una idea de lo que podría estar sucediendo, pero justamente por el, la prudencia que me exige mi cargo y mis funciones, y como árbitro de lo que se viene del proceso electoral, yo prefiero abstenerme de tratar de juzgar qué es lo que está sucediendo. Porque lo que dicen es que hay una crisis en los partidos tradicionales, digamos que esa podría ser, pues, como la más elemental de las explicaciones. Registrador, ¿cuándo empiezan las inscripciones de cédulas? Que eso es informativo, para todos los que nos están viendo y escuchando. Bueno, eso me parece muy buena pregunta, Vicky, porque la inscripción de cédulas para los procesos electorales del 2018 se iniciaron desde el 11 de marzo del 2017. Y van a ir hasta el 11 de enero del 2018. 11 de marzo del 2017, o sea, hace tiempo, la que estoy mal informada soy yo. No, 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 pero no, 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 ni tan mal informada, Vicky, por lo siguiente. Porque en los próximos días, del 23 al 29 de octubre, vamos a hacer la inscripción en los puestos de votación. Ah, ya. Durante esos siete días, estaremos en todos y cada uno de los 11 mil puestos de votación en el país, atendiendo a los ciudadanos que quieren modificar su sitio o su puesto de votación. Y desde ya queremos llamar la atención de la ciudadanía para que estén atentos. Del 23 al 29 de octubre, tendremos los, en los puestos de votación, habilitados para que reciban las inscripciones de cédulas de todos los ciudadanos. Pero si uno ya está inscrito, se queda ahí ya. Ah, no, en principio. No hay que hacer nada. En principio, el que ya esté inscrito y que esté votando en el municipio donde históricamente lo ha hecho, o en el puesto donde lo ha venido haciendo, no tiene que hacer ningún trámite. ¿Y cuál es la última vez que uno tiene que haber votado? Que eso también es clave. En el año, o sea, para que esté en el censo de estabilizado, en el año 88. O sea, sí, el que haya votado antes del 88 y no volvió a votar, le tocaría inscribirse. Yo escuchaba desde hace mucho tiempo unas historias de la registraduría cuando decían, tenemos 50 mil, 100 mil, un millón de cédulas que la gente no reclama. ¿Eso todavía sigue sucediendo? Sí, sí, tenemos en las registradurías, hay un volumen de cerca de 2 millones 200 mil cédulas y tarjetas de identidad pendientes de entrega. ¿Puede ser tan grande y por qué? No sabemos. Incluso hace poco hicimos una recogida grande de un número de cédulas que las trajimos para Bogotá anteriores al 2015, porque hay un número de personas que piden la cédula, no sé si la perdieron y luego la encontraron o pidieron una o dos copias y por eso no van a reclamarlas. Pero permanentemente en los medios de comunicación, sobre todo en los regionales, estamos llamando la atención de los colombianos. Que vayan y reclamen. Vayan y reclamen su documento de identidad, está listo, por favor. Y adicionalmente, hemos venido reduciendo mucho los tiempos de producción y de entrega de las cédulas de ciudadanía. ¿Cuánto se demora en sacar una cédula? Si uno va hoy. Mire, tenemos dos tiempos. Necesito ese dato. Uno por primera vez. Sí, uno la primera vez. Cuando es por primera vez, se puede estar demorando en llegarle el documento unos 45 días. ¿A rápido? Sí, pero si usted va por el duplicado y no necesita cambiar ninguna de la información que está en la cédula, si no requieres una copia de su cédula, la puede sacar por internet o yendo a las registradorías y le llegan 15 días. ¿Cómo va a ser? Ya el documento físico. ¿Se lo envían? No, no, tiene que ir a recogerlo. Ah, ok. ¿Cuánto vale? ¿Sacarlo por primera vez y el duplicado en plata? Bueno, por primera vez no vale, obviamente, pero el duplicado, salvo unas exoneraciones que hay previstas, vale 41 mil 400 pesos. Oiga, mi registrador, ¿usted carga billetera? Claro. Muéstrame la cédula. ¿Carga la cédula? Claro, imagínese el registrador. A ver, está en buen estado para todos los que están aquí. Esa la saqué en el 2007. Veo, sí. 79, 54, 152. ¿Galindo Bacha? Sí, Baja, se pronuncia porque mi madre es checa, es un apellido checo. Bueno, espere a ver, yo veo. A positivo. Sí. 1,73. Sí. Nació en Bogotá. Sí. Y nació el 4 de marzo del 62. Sí. No, mejor dicho, ya quedó. ¿Con qué año fue usted? Dice que la sacó en Usaquén, ¿no? Sí, claro. Pero está perfecta. Yo le mostré la mía. La tengo inmunda. No, saquemos el duplicado. Delgadita. ¿Sabe una cosa? La voy a hacer por internet. La voy a hacer por internet. Me cuenta cómo le va. ¿Sabe una cosa? Se le ha caído como lo de encima, claro. Entonces, es una cosita delgadita. No, pero fíjese que está desde el 2007. Y muy buena calidad. Mucho porque toca sacarlo en los aeropuertos, en todos lados, para el banco, cualquier revuelta, y sale y entra, sale y entra, y fíjese que está en buen estado. Sí, porque las anteriores sí era de risa y eso no duraba nada. Las viejas. No, es que eso tuvieron su historia. Claro. Tuvieron su historia. Registrador, el otro chicharrón que tiene es el tema de las revocatorias, y yo sí quisiera conversar un poco con usted acerca de cuánta plata se ha invertido en revocatorias en el país sin revocar a nadie. ¿Y cuánto se ha invertido en estas consultas mineras que también se hacen, que son muy valiosas para la democracia y tal, pero que tampoco han pasado del no? ¿Cuánta plata se ha metido allí? Pues mire, es difícil establecer los costos en estos momentos de consulta por consulta o revocatoria por revocatoria. Pero lo primero que le puedo decir, hasta este momento hemos recibido, en el 2017, 140 solicitudes de revocatoria de mandato. Es demasiado. 140, de las cuales hemos realizado 10. Y tenemos pendiente este domingo. ¿Pero por qué? Porque han cumplido con los requisitos. Claro, porque recordemos que para hacer una solicitud de revocatoria hay que cumplir con unas condiciones. Claro. Y cumplidas las condiciones, hay de cumplirse, es de presentar el número de firmas establecido en la ley y tienen que ser verificados esos cumplimientos y luego sí se organiza el proceso. Pero entonces, ¿qué sucede? Las 140, fíjese, apenas llevamos 10 y ya vamos con 8 meses de este año. Muchas de ellas no han acompañado las cifras, las firmas mínimas para poder llevarlos a cabo. Pero, adicionalmente, desde el año 96 hasta hoy, más o menos hemos llevado a cabo unas 130 revocatorias y ninguna de ellas ha pasado el umbral establecido por la ley. No obstante, incluso la modificación legal de la ley 1757. En el caso de... ¿Pero tiene ahí los presupuestos? Bueno, lo que nos hemos gastado este año en revocatorias de mandato son algo así como 2.600 millones de pesos. Pues platica, todo es bastante platica. Y me dicen acá, perdónenme para no sacarlo del tema, que por favor le pregunte, porque nuestros oyentes nos van... Dicen, mire, el ministro de Hacienda dijo que la nación no iba a financiar las consultas populares, que le iba a tocar a cada municipio. ¿Eso sí se está cumpliendo o no? Esa es una gran... La discusión actual en este momento está sobre quién debe asumir el costo de las consultas populares. Porque recordemos que hay unas consultas populares que pueden ser de iniciativa gubernamental, de la propia entidad territorial que solicita una consulta, o pueden ser consultas ciudadanas. Entonces, la duda está particularmente en lo que tiene que ver con las consultas ciudadanas. La consulta ciudadana, quién debe sufragar los gastos. La entidad territorial, que nada tiene que ver con ella, o la nación, por ser un mecanismo de participación ciudadana establecido en la ley. En el criterio de la registraduría, todos esos mecanismos de participación ciudadana deben ser financiados por la nación, por el ministerio de Hacienda. El ministerio de Hacienda dice, no, eso lo debe financiar cada una de las entidades territoriales. Por esa razón es que no se ha podido llevar a cabo la consulta antitaurina. Nosotros le pedimos al ministerio de Hacienda, denos, por favor, recursos para cumplir con la consulta antitaurina ordenada por la Corte Constitucional. El ministerio de Hacienda nos ha dicho tres veces, porque tres veces le he pedido los recursos. Eso no lo debemos asumir nosotros, eso lo debe asumir el distrito, y no ha habido todavía ninguna determinación en ese sentido. O sea, el distrito no ha dicho que sí. No, el distrito ha dicho, yo no debo pagar eso, eso lo debe pagar la nación. Se están tirando la pelota. ¿Y ahí quién define? Pues en eso estamos. ¿Quién debe definir ese tema? Pues para poder cumplir con lo ordenado por la Corte Constitucional. La consulta antitaurina habrá... Demoraba un poco. El problema, los problemas de esto son grandes, fíjese. El estimativo que teníamos nosotros para las 120 en su momento revocatorias de mandato, lo que nos costaría si tuviéramos que realizarlas todas, le costarían a la registraduría 50 mil millones de pesos. Y si hubiera revocatorias, otra suma semejante para llevar a cabo los procesos electorales, es decir, serían 100 mil millones. Consulta antitaurina del orden de más o menos 45 mil millones de pesos. Las revisiones de firmas que se nos vienen, las consultas de los partidos... La tal. Entonces es mucho recurso. ¿Y quién define lo de esas consultas de minería o de petróleo? Nosotros tenemos obviamente también que pedirle a la nación que nos suministre el dinero para poderlas llevar a cabo. ¿Por qué? Porque el encargado de organizar los procesos electorales es la Registraduría Nacional del Estado Civil. Usted lo iba a meter en un tema que les interesa a todos los diputados. Yo quiero aprovechar, registrador, que nos cuente en qué está la revocatoria de Enrique Peñalosa. Sabemos que está el Consejo Nacional Electoral. Pero explíquenos en qué está eso. Que uno ya no entiende nada. Un día dicen, va a la revocatoria. Otro día dicen, no va a la revocatoria. Un dice que el comité luego que no se... O sea, uno no entiende. Bueno, de allí, si quieren, los pongo un poco en contexto de qué se requiere para que pueda llevarse a cabo la revocatoria de alcalde. Para que, en este caso, el presidente pueda convocar a una revocatoria de mandato, tiene que recibir de la Registraduría una certificación. Una certificación que tiene dos componentes. Uno, de que el comité promotor cumplió con el mínimo de firmas establecido. Y dos, una certificación del Consejo Nacional Electoral que diga que la financiación de la campaña de los promotores estuvo adecuada a las normas legales. ¿Qué tenemos hasta ahora? Ya le explico. Entonces, una vez tengamos esos dos instrumentos, es cuando la Registraduría puede certificar para que el presidente pudiera convocar. ¿Qué tenemos en este momento? En este momento, estamos, desde el punto de vista del trabajo de la Registraduría, estamos esperando que el comité opositor a la revocatoria termine la revisión de los formatos de firmas que presentó el comité promotor para objetarnos las que ellos consideren. Eso debe suceder hacia el 6 de octubre. Deben ellos presentar sus objeciones sobre las firmas que nosotros ya avalamos en ejercicio del derecho de la contradicción. Tienen ellos y nosotros luego 10 días para poder pronunciarnos sobre esas objeciones. Para ver al final si cumplen con el mínimo establecido de firmas o no. Segundo, en estos momentos el Consejo Nacional Electoral tiene bajo estudio el tema de la financiación de la campaña de los promotores y ellos todavía no han certificado que esa campaña hubiere cumplido con los requerimientos del caso. Ni lo uno ni lo otro. Todavía no tenemos ninguno de los dos elementos para poder conformar la certificación. Pues lo que pasa es que no hay un tiempo exacto que se va a cumplir para esos efectos, sobre todo porque estamos siendo totalmente garantistas, dándole el ejercicio del derecho a la contradicción a todas las partes para que no haya luego ningún tipo de discusión sobre que este trámite no se lleve a cabo de acuerdo con el curso legal. ¿Uno podría decir que hoy todavía si se da o no la revocatoria peñalosa, la jornada de votación, eso está lejos todavía? No, no, no me quiero anticipar pues porque no depende no solo de la registraduría sino del Consejo Nacional Electoral. Simplemente decirles que de producirse la certificación y enviar al presidente, el presidente tiene que convocar y luego obviamente la registraduría tendría que decirle al gobierno nacional, necesito recursos para organizar ese proceso de revocatoria. Si todos los papeles en regla faltaría la plata, ¿y cuánto puede costar esa revocatoria? 45 mil millones de pesos. ¿45 mil millones de pesos? Sí. ¿Y cuánto le falta a Peñalosa para irse? ¿Ya dos años? ¿En enero? ¿En enero son dos años? Sí, sí. O sea que es un absurdo, la verdad. Aunque hay mucha gente que empieza a decir, no, eso lo que están haciendo es embolatando la revocatoria, torpedeando la revocatoria. Estamos siendo muy garantistas y muy estrictos en la verificación de todos los requisitos para poder cumplir con lo que le corresponde a la registraduría que es ser garante de un proceso de participación ciudadana. ¿Ninguna de las revocatorias que se han practicado han revocado a su alcalde? No, ninguna. ¿Qué ha pasado en esas revocatorias? No. ¿No llegan al umbral? No llegan al umbral, ninguna de ellas, porque recordemos que tienen que cumplir el umbral de pasar el 40% de los votos obtenidos, ninguno de ellos lo ha logrado, y luego la mitad más uno por la revocatoria, pero ninguna ha pasado al umbral. Oiga, mi registrador, en la registraduría, ustedes tuvieron que darle las cédulas a todos los miembros de las FARC que ya estaban en el proceso de paz. Cuéntenos cómo se vivió eso en la registraduría, cómo fue tener a estas personas allá, ustedes tenían algunos registros que sirvieron, ¿cómo fue? No, el proceso fue el siguiente, Vicky, ese ya lo culminamos hace un tiempo. Fue un proceso adelantado en tres fases. Una primera fase, desplegamos nuestros equipos de la Unidad de Atención a Población Vulnerable a las 26 zonas de veredales, y allí recogimos toda la información alfanumérica, biográfica y dactilar de cada uno de los guerrilleros y los milicianos. Y esa información la trajimos a Bogotá para meterla al sistema y verificar el estatus de identificación de cada una de esas personas, para ver qué, si tenían identificación o si no la tenían, si tenían registro civil, si tenían tarjeta de identidad, si tenían cédula de ciudadanía o si tenían múltiple identificación. Una vez establecido eso, que nos demoramos cerca de un mes, volvimos ya en una segunda fase, con esos mismos equipos a todas las zonas veredales, para adelantar ya los trámites de registro civil, tarjeta de identidad o cédula de ciudadanía. Y una tercera, ya donde fuimos a entregar los documentos de identificación, fueron alrededor de unos nueve mil trámites que hicimos entre registro civil, tarjeta de... ¿Había alguno que no tuviera registro civil? Sí, claro, claro, hubo muchos que no tenían registro civil y obviamente no tenían... ¿De los comandantes? No, con ellos hicimos, previamente, finales del año pasado, hicimos la jornada en La Habana, enviamos un equipo nuestro a La Habana para que recogieran toda la información. ¿Y qué pasa cuando uno no tiene registro civil? Hay que hacer el registro civil y en este caso, como muchos de ellos ya eran mayores de edad, con testigos. ¿Cuánto costó darle cédulas a las FARC? Difícil establecer ese tema porque tuvimos recursos nuestros de nuestro presupuesto ordinario de funcionamiento. Pero requerimos sí un apoyo del gobierno de cerca de dos mil, dos mil quinientos millones de pesos para ayudarnos en todos los desplazamientos de nuestros equipos en las 26 zonas vereales en las tres fases. Registrador, yo no quisiera dejarlo ir sin preguntarle por todas esas curiosidades que hay en la registraduría. Cada vez nos pasan esos informitos que la gente que se registra más con tal nombre, no sé qué. ¿Tiene algunos de esos datos? Claro que sí, mire, por ejemplo, nombres masculinos simples más repetidos durante lo ocurrido del dos mil diecisiete. El mayor, Santiago, mil setecientos cincuenta y nueve. Matías, el que le sigue, Samuel, Jerónimo, Emanuel. Puros apóstoles, puros nombres bíblicos. En nombres femeninos, Luciana, Salomé, Isabela, Mariana, Gabriela, María Ángel, Valentina. Y nombres compuestos, Juan José, María José, Miguel Ángel, Dulce María, Juan Sebastián, Luisa Fernanda. Antes la gente se llamaba María o José. Muchos, muchos Marías, o muchos María José, o muchos José Marías. Con la llegada del Papa, mucho Francisco. También, también, también hubo muchos Franciscos. Por ejemplo, tuvimos, entre el primero y el diez de septiembre del dos mil diecisiete, en San Martín de Loa, bautizaron a un niño, Andrés Francisco. En Montería, Cleto Francisco. ¿Cleto Francisco? Sí. En Bogotá, Dilan Francisco. Dimar Francisco en La Guajira. Francisco de Jesús en Córdoba. Francisco Javier en el Valle. Francisco José en Antioquia. Pero ninguno Francisco solo, me llama la atención. No, 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 de esto no tengo, solo Francisco no tengo. Puro combinado, vea usted. Pues, Registrador, nos encanta haberlo tenido aquí, para que la gente también lo conozca un poco más. Le agradecemos por estar con nosotros en sus hombros. Va a caer una responsabilidad muy grande, que es toda esta campaña política del dos mil dieciocho. Así que vamos a estar muy atentos. Y nada, lo que se le ocurra y necesite. Pues, muchas gracias, Vicky. Muchas gracias por toda la posibilidad de contarle al país todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos trabajando. Y tenemos, afortunadamente, una entidad muy sólida, con mucha trayectoria y con mucho compromiso para sacar adelante estos procesos electorales. Yo quiero hacerle una última pregunta. Oigan, oigan, oigan. ¿De que los muertos están votando? ¿Eso ya es cosa del pasado o todavía pasa? Sí, eso era una problemática que teníamos de vieja data del censo. ¿Y por qué se producía? O sea, porque muchas registradurías o notarías no remitían a la registraduría los registros civiles de defunción. Entonces, no se descargaban del censo electoral. Pero desde muchos años, de cerca de unos diez años para acá, la entidad ha venido trabajando en esa depuración. Y yo creo que ya ese, excepcionalmente puede suceder. Ahora sí los muertos no están votando. No, 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 no. Además, pues también es una idea de esas que permanecen en el inconsciente colectivo, pero yo creo que ya no se da. Está superado. ¿Cuándo vamos a tener voto electrónico? Ese es otro tema. Eso del tarjetón, eso cada vez es más enredado. Y si ahora tenemos todo ese mundo de candidatos. Pero fíjese que eso es otro tema también que podríamos quedarnos acá hablando mucho tiempo, porque por un lado tenemos una obligación legal de implementar el voto electrónico. La ley 1475 obligó a la registraduría, bueno, al Estado colombiano a implementar voto electrónico para elecciones 2014. No se logró por falta de recursos. Nosotros, para ese trabajo de implementación, desde el año pasado solicitamos al Ministerio de Hacienda para llevar a cabo una prueba piloto, para examinar las diferentes tecnologías en esa materia, para llevar a cabo una prueba piloto de 500 mesas. Entonces, pedimos 36 mil millones de pesos para esos efectos y el Ministerio de Hacienda nos dijo que no había recursos. Pero independientemente del tema del voto electrónico, lo que sí le puedo decir a los colombianos es que cada día nuestro proceso electoral, que incluye muchas fases, muchas etapas, muchas de ellas ya cuentan con tecnología, con tecnología de punta, que es lo que nos ha permitido, por ejemplo, en el plebiscito, brindar una información tan rápida. Recordemos que ese día, a las 5 de la tarde, teníamos ya un conteo del 98% de los votos depositados por los ciudadanos. Pues le agradecemos, registrador. Muchas gracias, Vicky. Ya tenemos las 12 del día 55 minutos. Volvemos con la actualización de noticias y vamos a echarle una mirada al documento de la declaración del ñoño Elías, a propósito del escándalo de Odebrecht y que ayer la Fiscalía tuvo el detalle de mirar específicamente qué era lo que decía el ñoño Elías en esa primera colaboración durante toda su detención. Así que ya volvemos, vamos hasta las 3.